Otros prefieren la versión dulce. Estamos en el área de autocaravanas de Padirac y vamos a visitar hoy Rocamadur. De camino a Rocamadur vamos a comprar pan para hacernos unos bocadillos por si se alarga la visita. Y como en todos los pueblos franceses, aquí tenemos los baños públicos. Por aquí, en esta casita. Del ascensor al parking du Chateau. 12 horas, 8 euros. La entrada son 2 euros, menores de 8 años, gratuito. ¡Qué bonito! Te dan un panfleto de información, pero solo está en francés. Ah, mira, el jardín es privé. Aunque sí, solo pagas 2 euros también. ¡Gracias! 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 Y aquí estoy para coger el primer ascensor. Juan ha bajado al santuario andando. Para que tengáis imágenes de todo. Creo que voy a bajar sola. No hay nadie más. Por ese tuner. ¡Oh, pues sí, voy a bajar sola. Santuario. He comprado el billete para bajar hasta... O sea, los dos ascensores por 6,20. Para mí solita. Aquí se está fresquito. Igual luego voy a sentarme un rato aquí. ¡Suscríbete al canal! Cuando llegas, como siempre, aquí, toalete. Ahí arriba está el castillo y este será el santuario. ¡Suscríbete al canal! En el ascensor de bajada, el chico que le aprieta el botón es el que te comprueba que has comprado el billete. Hay un trencito turístico que te lleva por alrededores y la calle principal. Entra en todas las tiendas de navajas. Me tengo que preocupar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y ya hemos terminado la visita a Rocamadur. Juan dice que estamos ya demasiadas horas aquí. Y ya casi no queda nadie en el parque. Porque esta es la del mirado. ¡Hala! Hemos parado porque hemos visto donde hacen el queso que hemos comprado en Rocamadur. Así que vamos a visitar. La visita es gratuita. Y nos hemos encontrado en el parque una camper que lleva el portabicis que nos gusta. Porque queremos comprarnos unas eléctricas y el nuestro no aguanta el peso. Y aquí estamos. Estos son los que hemos comprado en el pueblo. Y también Hernández que hemos comprado, es verdad. Mira los moldes. Se comen las hojas secas. Pues la fábrica está allí, pero donde te compras el queso es enfrente. Vamos a ver si tienen algo más que lo que hemos comprado. Puedes comprarlo si tienes aquí mesas para comerlo también. Boutique. Venden de todo, no solo el queso. Y ya nos vamos con nuestros quesos dobles. Haremos un mezcladillo. Y una longaniza rara. Que no creo que esté mejor que la española. Pero bueno, Juan nos hará una cata. Pues nos vamos con unas cuantas moscas de aquí de las cabras. Una de las cabras. Pues la otra está ahí. Acabamos de ver que han usurpado el área de autocaravana. De las cabras de este pueblo. Porque todos los miércoles hay fiesta. Había una cola tremenda de gente para coger comida. Todos los miércoles de julio y agosto. ¡Suscríbete al canal! 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 Quesos, longaniza, ¿qué es eso? Sí, es como una especie de fuet de cerdo Bueno, quesos Y tomatitos, y pimentitos Pan de pueblo A cenar 20% de batería 42% de batería ğ Joco